Hola amigos, bienvenido a su canal Impacto El Salvador Gracias por estar acá, muy amable de su parte Como siempre pidiéndote que nos regales un like para este video De esa forma nos ayudará muchísimo a este canal Recuerda, suscríbete, comparte y regálanos tu like Continúan las reacciones sobre las palabras que dio el expresidente Donald Trump Sobre El Salvador Pero antes que todo vamos a ver acá Ex-candidatos del FMLN suman otra derrota en las elecciones internas Simón Paz y Dina Argueta no han reconocido públicamente su derrota del domingo pasado Y el triunfo de Manuel Flores como secretario general electo del Partido Rojo Dos derrotas electorales consecutivas este año Han sufrido los efemelinistas Dina Argueta y Anabel Belloso y Simón Paz La primera en los comicios generales de febrero y en marzo pasado Y la segunda el 14 de julio anterior En las elecciones internas de su partido FMLN al competir por un cargo de dirección Argueta y Belloso fueron dos de las cuatro que integraron la bancada efemelinista En la legislatura 2021-2024 y el 4 de febrero pasado compitieron por un nuevo periodo Como diputadas para el trinio 2024-2027 Pero no fueron reelectas por los votantes Con la derrota de ambas y de los otros dos diputados El FMLN perdió la representación de cuatro legisladores Que mantenían en el Congreso un hecho inédito En su historia política que inició en 1994 Cuando compitió por primera vez en elecciones libres y democráticas Una vez perdieron sus curules en la asamblea legislativa Argueta y Belloso buscaron ganar un cargo de dirección partidario Argueta se postuló como candidata a secretaría general adjunta Como fórmula de Simón Paz Candidato a secretario general del FMLN para el periodo 2024-2029 Mientras que Belloso fue candidata a secretaria de la mujer del FMLN En las planillas de Simón Paz No obstante, ambas no fueron electas en sus cargos Durante el proceso que tuvo la participación de 9200 votantes Según la Comisión Especial Electoral del partido Fue precisamente dicha comisión la que confirmó el lunes pasado La derrota de Simón Paz y la victoria de Manuel Flores Por la secretaría general del FMLN En las elecciones de 3 de febrero anterior Paz compitió por el cargo de alcalde de San Salvador Centro Sin embargo, fue derrotado por el candidato ahora jefe edilicio Por nuevas ideas, Mario Durán Actualmente Paz es concejal propietario de la alcaldía capitalina En representación del FMLN Bueno señores, ahí tuvimos más o menos algo De las derrotas que ha tenido el FMLN Bueno, correspondiente al caso de las declaraciones de Donald Trump También el tóxico dio sus valoraciones Veamos ¿Qué onda pajaritos? ¿Qué tal mis queridas ternuritas? ¿Cómo estamos hombre? ¿Cómo estamos? Miren, todo el contenido que yo le subo aquí en Twitter Yo no lo pongo, no monetizo con eso en YouTube Aquí es otro pedo Pero bien, todo lo que se está viendo en las redes sociales Con lo que salió ahí el chelompe Con lo que dijo pelotelote, como yo le digo Lo que ese maestro hizo fue salir a venderse a sus electores Porque ese volado de la inmigración Eso se vende papá Se vende Y yo les voy a hablar como un beneficiado Del régimen de excepción señores Para todos aquellos Yo respeto los que nunca supieron nada de las maras Pero yo aquí donde vivo, sí papá Aquí estaba fundido de eso Aquí uno tenía que pagar extorsión viejo Uno tenía que pagar renta Y con eso que está haciendo mi emperador Yo soy uno de los miles de beneficiados Así, sin tanta paja Porque soy un salvadoreño común Soy un salvadoreño común y corriente Ahora, miren Eso que dice que se están yendo Pues, yo no sé si es que se confundió Entre Venezuela y El Salvador Pero digamos que es hijo de El Salvador Mi emperador no mandó esos aviones Con mareros para Estados Unidos Como lo hicieron ellos allá en los 90 Que mandaban esos miles en aviones Y que los gobiernos que estaban en ese tiempo No supieron qué hacer con tanta delincuencia Y pues, causa de eso Aquí se fundaron las maras Aquí los que se han ido Bueno, sí, ahí nos dicen que tienen al droga No sé quién y ya no sé cuánto ¿Por qué no les preguntan? ¿Por qué no les sacan? Y los hacen que canten como pajarito Quieren venir a asustar con el petate del muerto Y está buena Ahí me dicen lo que quieran Me pela tres No me importa Pero yo Yo no No jodas Yo sí tengo que agradecer Pues yo por eso Yo por eso Le tiro flores a mi emperador Sí, hombre, no jodas ¿Qué? ¿Qué me importa? No, jodas ¿Qué me importa lo que me diga la gente? Con tal de yo vivir feliz, tranquilo Y con libertad, papá Que salís a la hora que sea Que salgo a trabajar Y no me están pidiendo renta No jodas Con eso Yo feliz de la vida Besos en el chiquitriqui Para todos ustedes, culero Gente, tóxico Lo último no me lo esperaba Besos en el chiquitriqui A todos ustedes, culero Bueno Esas son algunas de las declaraciones O algunas de las que han dado Como por ejemplo Que han dado Declaraciones sobre la postura Del señor Donald Trump Y es cierto Como han dicho muchos políticos A una lista política Es parte de la campaña política Lo dijo Tania Pastor Lo dijo Walter Arago Lo dijo Creo que lo dijo Bessi Ríos Ahorita está en una campaña política Y obvio Tienen que venderse como Como la esperanza de un pueblo Y no se van a dejar opacar Por la figura Más que todo Recuerden que la figura Del presidente Nayib Bukele Está bien Está bien cimentada Y está bien sólida Que ha traspasado fronteras Y continentes Si hasta allá en la luna Lo conocen también Nombre Lo conocen allá En China En Corea En España En Europa En Francia Nombre En todos lados En toda Centroamérica En toda Sudamérica Pero bueno Hay que ir tendiendo Por donde van los detalles Vamos a ver lo que dijo La abogada Betty Arana Correspondiente a este tema Promises Promises To launch The largest Deportation Operation In the history Of our country Even larger Than that Of President Dwight D. Eisenhower La justificación De este señor Donald Trump La justificación De este señor Donald Trump Es su política Antimigratoria La de siempre Esa fue su estrategia De campaña En la pasada Cuando fue presidente Iba en contra De los emigrantes Y sobre todo De los latinoamericanos Hay una especie De tecnofobia De este señor Candidato a la presidencia Señores Si no queremos entender Es porque de veras Hay tecnofobia De parte del Candidato a la presidencia De los Estados Unidos Donald Trump Nos dice Que va a ser La operación Más grande De deportación ¿Cuántos salvadoreños Son ciudadanos americanos Que van a votar Por Donald Trump? Señores Piénsenlo Piénsenlo Porque estarían Dándole La oportunidad A este señor Para que nos mande A muchos de ustedes De regreso a El Salvador Otro dato bien importante Es que la migración De salvadoreños Hacia los Estados Unidos No ha aumentado Como él lo acaba de decir En estos dos videos La emigración Hacia los Estados Unidos En los últimos dos años Ha disminuido Notablemente Y los analistas políticos Hemos revisado Las estadísticas De migración En los últimos dos años ¿Y por qué Ha reducido Que nuestros hermanos Y hermanas Viajen a los Estados Unidos? Porque ya no hay necesidad De viajar Porque muchos De los que emigraron A los Estados Unidos En los últimos treinta años Fue porque fueron víctimas De las pandillas Pandillas Que los Estados Unidos Envió A El Salvador Justo cuando Se firmaron Los acuerdos de paz ¿De dónde vinieron Los pandilleros? Señores Vinieron de los Estados Unidos ¿Por qué no mandó Al hijo? Ya que el hijo vino A El Salvador Al señor Al hijo de Donald Trump No se le hubiera llevado La ojo a tu peca Se le hubiera llevado Porque ahora Ese señor Está remitiendo Contra los salvadoreños Y de forma injusta Porque ni siquiera Tienen los datos exactos Señores Y no solo es El Salvador No solo es El Salvador También está en contra De Venezuela También está en contra De México O sea El señor Que también entiendo Que es descendiente De emigrantes El señor Tiene problemas Tecnofóbicos Bastante grandes En contra De los latinoamericanos Pero No creo yo Que una política Antimigratoria Sea la correcta Y él siempre amenaza Con eso Entonces ¿Cuál es el cambio? Pues ¿Cuál es la nueva propuesta De este señor Para nuestros hermanos Y hermanas Que son ciudadanos americanos Y que le van a dar el voto? ¿Cuál es la propuesta? ¿De qué le va a servir A nuestros hermanos latinoamericanos Votar por este señor Nayib Bukele Bueno ahí podemos ver El análisis Que ha dado La abogada Veterana Correspondiente Al señor Donald Trump ¿Verdad? Es muy cierto Lo que dice Veterana Y se me había pasado Por alto La mayoría Los miles de salvadoreños Que están Que están aquí En Estados Unidos En su mayoría Son Son Productos Productos Permítanme Quiero mover esto aquí Porque siento que me estoy viendo Así como de lado Son productos De la violencia Que se vivía En nuestro querido país El Salvador Por mucho tiempo Nuestro país Fue azotado Por la guerra civil Y luego Por la guerra De las pandillas Entonces Entre ese tiempo Hubieron cuatro décadas Cuarenta años En esos cuatro décadas Surgieron Miles de salvadoreños Expulsados De nuestro país Para salvaguardar Su vida Uno por amenazados Por el frente O por el FMLN O de la guerrilla En su tiempo En los ochenta Otros amenazados Por la fuerza armada Y luego Después de los acuerdos De paz Otros amenazados Por las pandillas Entonces miles De salvadoreños Emigraron Hacia Estados Unidos En esas Cuarenta años Producto Producto De la violencia Sistemática Indescontrolable Que se vivía Entonces No es producto De presidente Bukele Si el presidente No tiene arte Ni parte En la guerra Que hubo en los ochenta Ni mucho menos En la guerra Que empezaron Los mareros Entonces Está bien El análisis Que da ella Fida un buen punto En lo cual No me había puesto A pensar Y lo que ella Habla La inmigración Y recuerden Que en Estados Unidos Ese tema Es muy fuerte Como dice El tóxico La inmigración Sigamos escuchándola Mire Nayib Bukele En alguna manera Le ha dado Apoyo moral Terriblemente Grande A este señor Y yo he visto Un montón de gente Allí en los twitters Del presidente Bukele Diciendo Trump Es más Es muy posible Que el hijo De Donald Trump Haya venido a El Salvador Porque le interesara Conocer a Nayib Sino que porque Le interesaba El apoyo político Que Nayib Le pudiera brindar Con nuestros hermanos Salvador Allá en los Estados Unidos Para que votaran por él Y con Porque la imagen De Nayib Bukele No solo es en El Salvador O sea Pega en muchos países De Latinoamérica Y otros países del mundo Entonces Un apoyo político De parte del presidente Nayib Bukele Por supuesto Que es un apoyo grandísimo A una candidatura A un presidente De los Estados Unidos Entonces Yo estaba pensando ¿Verdad? Como hay algunas instituciones O mejor dicho Algunas organizaciones internacionales Que no aceptan El liderazgo de Bukele No lo aceptan Entonces Quien quita Y han habido Algunos encuentros Con estas organizaciones Internacionales Mundiales Porque acuérdense Que el presidente Nayib Bukele No solo han sido La oposición local Ha habido una oposición Internacional Que ha estado en contra Del trabajo Que ha hecho el presidente Nayib Bukele En seguridad pública Recuerden que el presidente Bukele Ha luchado contra criminales De alto nivel En el país No solamente las pandillas Sino también Con el narcotráfico Como hay gente poderosa Del narcotráfico Que no está feliz Con Nayib Bukele Ustedes creen Que el presidente No se ha sentido mal Con esto que ha hecho El señor Trump Ustedes creen Que no se ha sentido mal Con que nos hemos sentido mal Nosotros Que yo soy De las que digo Las críticas Y digo las cosas Como son Y si algo no me gusta Lo digo Pero me he sentido mal Porque no solamente Ese comentario Ha sido contra Bukele Ha sido contra todos Mis hermanos y hermanas Que están en los Estados Unidos Y que dejan la vida Dejan el pellejo En esos trabajos Trabajos que los gris No los quieren hacer Y es justo Que nos traten a todos Y lo metan en el mismo huacal Es justo No, para mí es ofensivo El comentario del señor este Y yo no le voy a andar Como otros que hayan Ay, que trono aquí Que trono allá No, yo no, yo no señor Yo no A mí no me gusta Que ofendan a mi gente A mi sangre A mí no me gusta Yo no voy a andar Justificando el comentario Del señor Trump Yo creo que más que claro No canta un gallo Y el señor Hasta con En tono de burla Además de burla Un lenguaje corporal De burla Estaba diciendo esas cosas Para que nos quede claro Que el señor no se equivocó El señor estaba seguro De lo que estaba diciendo Dijo el salvador Dijo el salvador No se olvide Cuando vayan a votar Bueno Al César Lo que es de César Estuvo bueno el análisis De la abogada Betty Arana Ustedes pueden encontrar Toda la reacción Que ella tuvo En el canal Que se llama Betty Arana Café con Betty Arana Ahí lo pueden encontrar ¿Verdad? A toda la entrevista Que ella dio Se llama Betty Espérenme Lo voy a buscar acá Betty Betty Arana Café Algo así Con café Algo así Se llama Aquí está Aquí lo puede encontrar Usted Mire Aquí está Betty Arana Café con Betty Arana Se llama Este es el Este es el en vivo Que hizo hace poco Ahí lo puede ver Usted Si usted quiere ver Toda la reacción Que hizo la abogada Betty Arana Y analista política Ahí puede ir a su canal Que ya Que ya tiene 39 mil Suscriptores Así que búsquelo Ahí Para que vea Toda la reacción Que tuvo ella Así que señores También Eh Eh Es muy cierto ¿Verdad? El presidente Nayib Bukele No hay Hay que decirlo Ha apoyado mucho Y Y ha hablado muy bien De De la La Republicana Y del presidente Donald Trump Pero también Digo yo Hay que verlo así Está Están en campaña Electoral Y pues Todo Todos Ellos pueden decir Una cosa Pero ya después Cuando pasen las elecciones Van a Como dijo Bessy Río Van a andar con la bandera De De paz Y dando entrevistas Y disculpándose Con Medio Mundo Y Ramundo También El siguiente video A los créditos Son para el canal De Diálogo 21 Con Ernesto López En sus plataformas digitales Facebook Twitter TikTok En Youtube Suscríbanse al canal De Diálogo 21 Con Ernesto López ¿Verdad? Los créditos son para Para él En el siguiente video Veamos que dijo La abogada Tania Pastor Sobre eso Dice con relación Dicho por personas Dicho por personas Que viven en estados Donde hay republicanos O que son estados santuarios Y están mandando Estos buses Entonces llenos de personas Llenos de personas que llegan Migrantes desde Venezuela A los estados santuarios Que son republicanos Especialmente Entonces están creando Demócratas Demócratas Le van a seguir generando Rédito Pero al final del día Yo creo que es claro Que también desde El Salvador Los mareros y pandilleros Que han salido huyendo Del régimen de excepción Y de la cárcel Que les espera aquí Se han ido No solamente a Estados Unidos Sino que a muchos otros países De hecho Estados Unidos Se está reclamando Algunos de esos pandilleros Y también si vamos Más atrás Recordemos que Debido a la deportación De esos pandilleros Es que empezó todo Aquí en El Salvador También ¿Verdad? Por ese desorden Que hubo cuando los trajeron Y que aquí no se supo Tampoco gestionar El asunto Pero al final del día Hemos visto Muchos republicanos Hemos escuchado A muchos congresistas Y también senadores Hablando de la réplica Que tiene que haber En el tratamiento De la materia de seguridad Incluso en Estados Unidos Que eso es algo Que jamás se había Ni siquiera pensado En el pasado Y yo creo que es debido A los resultados Hay un tema de derechos humanos Que siempre le hemos hablado Lo vamos a seguir hablando Que es necesario atender Ahora anda La Human Rights Watch Con un informe Que si no se le presta atención En el futuro Van a haber personas Del gobierno central Desde el presidente De la república Sentado en el banquillo Los acusados Por esos temas Porque ahora ya tienen Conocimiento formal De las violaciones Que se presumen que hay Y que se le tiene Que dar La humanidad Mira Tocaste un tema Vaya Fíjense de que Acabo de ver Una reacción Del presidente Nayib Bukele Y quiero compartirlo Con ustedes El presidente Nayib Bukele Acaba de compartir Esto Miren Y miren Lo que ha puesto El presidente Nayib Bukele Acá Dice Congresista Republicano Matt Republicana Andy Republicana David Republicano May En the house En la casa Dice Vaya Miren Aquí pueden ver Ustedes Será que Será que han llegado Ahorita Hay Miren Señores Será que ahorita Han llegado Miren 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 En la casa Dice Miren Señores Si Será que Llegaron Aquí Que dice Vaya Babosada Vaya Miren Señores William Duncan Y varios Republicanos Han llegado A la Casa O a la Casa Presidencial Miren Miren Mira Aquí pueden ver Ustedes Vamos a ver Dice El Salvador Todo un Costco Para El Salvador Reuniéndose Con el Presidente Bukele Para apoyar A él Y sus Políticas Públicas Para El Salvador Por primera Vez En la Historia Desde El Salvador En la USA Iniciaron Relaciones I love Dice Felipe Wright Tyson Aquí Podemos Ver Max Nice Show Dice Bueno Aquí Pueden Ver Ustedes Vaya Que será Señores Bueno Acaban De llegar Los Republicanos A la Casa Presidencial Vaya Señores Republicanos Han Llegado A Casa Presidencial En estos Momentos Con el Presidente De la República Nayib Bukele Bueno Déjenme Su Comentario Que Piensa Así Que Nos Vemos Pueblo Salvadoreño En Otro Vídeo Recuerden Que Tengo Mi Segundo Canal Que Se Llama La Neta Sv Es De Gratis Es De Choto No Le Va A Costar Nada Búsquenme En Mi Segundo Canal Que Aquí Hacemos En Vivo Todos Los Días Así Que Debajo Este Video Les Dejaré El Enlace De Mi Segundo Canal Para Que Vean Los Videos Así Que Nos Vemos Y Salud Nos Vemos Hacemos Hacemos